Mujeres de fuego al andar Como se posa el sol en lo alto Así se levanta la mujer santandereana No hay dolor, excusa o llanto Ella tiene la fuerza de una montaña Nacidas entre bambucos y guabinas Somos amor, justicia y verdad En nuestras manos el triple cobra vida Y bailamos descalza sin descansar Quisieron hacernos tierra y pisotearnos Para podernos esclavizar Pero vino Manuela Beltrán a defendernos Y hacer de su legado y lucha Nuestra única verdad Entonces nos entregaron a un marido Y a costa de maltrato nos quitó la dignidad Y luego nos dejaron rebeldes por el grito Que nos puso de pie para reclamar igualdad Discriminadas desde la cuna Nos condenaron por debilidad Pero tomadas de la mano Florecimos una a una E hicimos de nuestro verso la identidad Aprendimos la artesanía Y nos vestimos de tradición Nuestras manos Son la historia viva de las abuelas y matronas Que nos dieron su bendición Ellas llevaron la dura lucha Con coraje Sin colegio y maltrajadas Para que hoy podamos ir a la escuela Y no estemos en la cocina encerradas ¡Levanten la voz, mujeres de fuego! Y sean ustedes mismas la lucha Que rompe los miedos Son ustedes legado Que lucha por los sueños Son ustedes legado de voz De voz viva, de voz sin remedio Hoy somos profesionales Esposas, amigas y compañeras Somos campesinas Bailarinas y poetas Cantemos fuerte por todas nuestras guerras Y que cada día tengamos más fuerza Que paran nuestros vientres Como frutos para la tierra Y sigamos creando hijos ilustres Hijos de esta cepa Creamos lazos de hermandad eterna Porque todas juntas Brillamos más que las estrellas Y si una se cae Entre todas llevamos su bandera Hasta que ella se ponga de pie Sin un solo raspón siquiera Sueña en tiempos mejores Que construiremos Con baladas, canción, leyendas y poemas Porque somos santandereanas Hijas benditas de la mejor tierra